No mires hacia atrás No quiero ver el camino Que como un loco recorrí Para llegar a tu destino Ay como un loco, ay como un loco yo me vi Ay, ay robándose tu amor Tú y tu indiferencia No quiero humillarme, no quiero compasión Tú y tu indiferencia No quiero humillarme, no quiero compasión Compasión no quiero Quiero el amor sincero Compasión no quiero Quiero mejor indiferencia Compasión no quiero Era mejor que yo te olvide Compasión no quiero Yo manejo, manejo de ti No te quiero perdonar Por lo que yo he sufrido Y te maldecirás Al ver que me has perdido Y te arrepentirás Ay, espero estar de para ti Tú y tu indiferencia Lograron humillarme No quiero humillarme Tú y tu indiferencia Lograron humillarme No quiero compasión Compasión no quiero Quiero el amor sincero Compasión no quiero Quiero mejor indiferencia Compasión no quiero Era mejor que yo te olvide Compasión no quiero Yo me alejo, me alejo de ti Yo me alejo, me alejo de ti Yo me alejo, me alejo De ti Muy bien Salió perfecto Mira ¿Eso que significa los procedidores? Claro